que marcaron este viernes 13 y cerramos esta semana con una crisis en el ámbito educativo. Usted ya lo veía esta última imagen, es la del paro en el Instituto Politécnico Nacional porque continúa y todo apunta a que va creciendo. Esta noche 11 vocacionales del Politécnico siguen en paro, ahora en reclamo por la declinación del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, de visitar y dialogar con los alumnos en las instalaciones. Hay que recordar que a él lo dejaron plantado la semana pasada. Pero ahora los alumnos del Politécnico están escalando sus exigencias. Piden, exigen una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto. Es un vuelco de lo que se anunciaba hace apenas dos días cuando parecía que la crisis podía estar por terminar, pero en 48 horas la cuerda volvió a tensarse. Esta es la historia de dos días que nos avizoran, que ya nos anuncian un conflicto prolongado. Pero así como tienes derecho a sobre decidir sobre tu futuro, no puedes decidir sobre el de los demás. Y entonces no son mayoría. Y ustedes lo saben, chicos. Yo les pido, por favor, que ninguna de sus asambleas ha tenido esta capacidad de voto. Esta capacidad de voto que hoy día puede ser computada uno a uno y lo podemos revisar. Pero les pido, por favor, hagamos valer la palabra. Cero represalias, recalendarizamos el semestre, nos ponemos todos a trabajar y no podemos estar peleados. Ábranos la puerta de la casa y vayámonos todos a descansar. Es lo que les pido en nombre de toda mi comunidad. Que se dan cita en esta Plaza Roja con el afán de esperar el diálogo con el secretario de Educación Pública para poder dar esclarecimiento y atención a esta deuda que se tiene con el Instituto Politécnico Nacional. Y eso lo digo con una gran claridad. Así es y así va a seguir siendo. Y ya usted veía ese último gráfico, es el que nos está hablando de la posible renuncia del director del Politécnico. Es un tema que se está hablando en distintos ámbitos. Todavía es un tema que no está confirmado, obviamente, simplemente un rumor. Pero ya es un tema que se está poniendo ahí a discusión, al menos en redes sociales y en otros ámbitos.